Le cambiaron la jugada al fútbol mexicano, aquí está la encuesta en Twitter de Fútbol Picante en este viernes, correcta la decisión de dejar la Libertadores, estaremos presentando los resultados de esta encuesta durante el programa. Luis Roberto Alves Ague, buenas noches. Hola Beto, compañeros, buenas noches, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Luis Ángel García Torraño, buenas noches. Hola Beto, ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, en especial a Mario, que cuando quieras nos echamos otra campadita como. Ah, sí, sí, les gusta la bohemia. Esa vez, ¿Cuál cantamos, te acuerdas, Mario? Los Beatles. ¿Cómo no? Cuando quieras nos echamos otro. Puedo mejorarlo, puedo mejorarlo mucho. Sabes que se te aprecia, no me había tocado contigo, pero. Gracias. Con todo cariño, querido Mario. Mario, buenas noches. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. Gusto en saludarte. Juan Carlos Gabriel, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cuál sería la respuesta de cada uno de ustedes a esa encuesta que presentamos en Twitter esta noche? En mi punto de vista particular, de hacer bien, no. Por supuesto que no hace bien, de salir de la Libertadores. Claro. Pero si las circunstancias, si el calendario no te permite, pues bueno, tienes que entender también cuáles son las prioridades y adaptarte a ellas. Tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de Chivas, que se gana un lugar como antes era, que solamente pasaba por una fase de repechaje, ahora tengo entendido que serían tres fases para poder llegar, porque se incrementan los números de equipos, porque se extiende el calendario de Libertadores, que antes empezaba, eran seis meses, empezaba en abril, mayo, más o menos, terminaba en... Ahora sería prácticamente... Al revés, perdón, era del primer semestre, ¿no? Acababa más o menos en junio, julio. Ahora se quiere extender hasta noviembre. Exacto. Obviamente es muy, muy complicado. Es un tema que en esa globalización del fútbol sí se tienen que tomar cartas en el asunto y los federativos mexicanos, la federación, tendrá que adaptarse a ese entorno, a esa realidad, y ver cuáles realmente son las prioridades, qué conviene más, aunque también han cambiado mucho los entornos. Acuérdate que antes no había el Mundial de Clubes, hoy ya hay un Mundial de Clubes. Antes del famoso Libertadores, solamente el campeón le daba el pase a jugar la famosa Intercontinental con el campeón de Europa, hoy ya hay un Mundial de Clubes. Entonces, la zona de CONCACAF necesita tener un campeón para jugar en ese Mundial de Clubes. Claro. Hay que ver cuáles son las prioridades, poner una balanza y ver realmente qué representa más para el fútbol mexicano. Exacto. En dónde va a ser el crecimiento, que yo creo, y sigo insistiendo, en mi percepción y mi experiencia, por supuesto que como Libertadores va a ir otro. Y es que entonces no es que sea correcta o incorrecta, sino que no había de otra en este caso. No creo que no. Ahora bien, no todos los clubes sudamericanos son de alto nivel, pero muchos sí, de tal manera que las canchas complicadas, la presión de los públicos, los arbitrajes en contra, todo eso hacía crecer al fútbol mexicano. Ángel, ¿tú qué piensas? Hola, para mí sí es el sí, o sea, creo que es adecuada la decisión. Es correcta. Porque, digo, se extraña y qué pena que no se pueda participar en la Copa Libertadores, pero es un hecho que no había cómo acomodar. Hay una diferencia muy importante entre los clubes que participan en la Libertadores de Sudamérica y los mexicanos. Para los sudamericanos el torneo más importante es la Copa Libertadores. Para los mexicanos es su torneo. Es un hecho. O sea, si hablamos de un equipo boliviano, un equipo peruano, un equipo chileno, respetando el nivel y la importancia de cada equipo en su país, están diseñados para pelear por la Libertadores y ser campeón de la Libertadores es lo máximo ilustre posible que te puede pasar en Sudamérica. Prefiere diez mil veces ser River campeón de la Libertadores que ser campeón del torneo, me parece. Y a los mexicanos no. Y aparte con tantas trabas, Beto. O sea, con tantas imposiciones. Eres el invitado, está bien. Ellos deciden, pero por lo menos por atención que te consulten. Vamos a extrañar a Libertadores, sí. Pero ellos también van a extrañar la lana de México en la Copa Libertadores. Exactamente. Y yo creo que los grandes son los que logran crecerse ante las adversidades. Y adversidades abundaban en este torneo de la Copa Libertadores para los clubes mexicanos. Mario, ¿tú qué piensas sobre esta decisión? Yo lo que estaba pensando ahorita, Beto, es que el mejor equipo que tuve de la América fue a ganar a Nacional de Medellín, a Colombia. Y después no le pude ganar a Vélez, si no le pudimos ganar a Vélez, con el mejor América. Estamos hablando de una competencia internacional. Si hay un desarrollo en un jugador de fútbol, es la competencia internacional. Claro. No hay otra cosa, es decir, la competencia es lo que hace grande a un jugador como técnico, como equipo. Entonces, yo por todos lados veo que México pierde. Por todos lados. Y es como salirse de la zona de confort e ir a esa adversidad que representaba la Libertadores. Perdemos en todo, en todo sentido. Totalmente. Y luego, internacionalmente, yo veo que Brasil es campeón del mundo, Uruguay es campeón del mundo, Argentina es campeón del mundo. Nosotros no somos campeones del mundo, es decir, nosotros vamos en ese proceso, nosotros somos diferentes. Sí. Nosotros tenemos que superarnos, utilizar estos torneos para mejorar. Entonces, para mí perdemos en todo. En lo económico, sí escuché por ahí que se pierde dinero y todo eso, no estoy tan... no lo sé. Pero ayer decías que no perdía tanto México, ¿no? Perdón. Ayer decías que no perdía tanto México. Ayer no vine, es decir, aquí, aquí. No, no, yo te decía que perdemos en todo. ¿No? En todo. De lo que platicábamos, no digo en el programa, pero se pierden el tema, se pierden el tema futbolístico, desarrollo, pero me parece que, ¿cómo lo ibas a hacer con el América dirigiéndolo si tenías que jugar tres partidos a la semana? Este, te iba a decir algo. Fuimos a Nacional de Medellín, ganamos allá y ganamos acá. ¿Y por qué no pudieron con Vélez? Perdimos con Vélez porque fueron superiores, no supimos ganarles. Y llegamos acá y nos gana y nos quita el invicto Jaguares de Chiapas, pero llegando de una Libertadores. Es decir, ahora te digo otra cosa. En esta competencia internacional, tú puedes meter a seis jugadores que nunca había visto. Ahora que hay más o menos como diez extranjeros, ¿cuántos ahí? Sí. Bueno, pues, hombre, pueden hacer perfectamente dos equipos tranquilamente competitivos, se fue mexicano, ¿eh? Es decir, yo creo que la mejor medida era adaptarse, pero perdemos futbolísticamente en todo. Juan Carlos. Sí, me quedo pensando con lo que dice Mario, incluso tu sub-20, ¿no? En un momento dado te podría ayudar, si tienes ahora la la chance de meter tantos extranjeros o nacionalizados, pues bueno, pones una base, pones siete a lo mejor extranjeros, y tres o cuatro de los más destacados sub-20, o chavos que ya hayan debutado, en fin, hay manera, hay manera de de poder adaptarse a esta competencia, porque sí creo, y lo he venido sosteniendo, se pierde mucho, entendiendo que México se tiene que dar su lugar, y que como se dice vulgarmente, muchas veces se pasaron de lanza, porque así fue. Mucho. Este, y que y que muchas veces yo también lo he dicho. Los arbitrajes terribles. En México estamos solos, y eso lo tenemos que entender. Centroamérica, futbolísticamente, nos odia por razones ya ya sabidas. Norteamérica, en muchos casos, le damos de menos, hasta ahora que el fútbol toma fuerza, y en Sudamérica siempre se vio la la oportunidad de tener a México, más por lo económico, que porque nos tuvieran un valor agregado en lo futbolístico. Después se fue ganando, y después se fueron dando cuenta que México sí podía competirles de tú a tú. Recuerdo una vez a Bilardo diciendo, bueno, pero México ha mejorado porque México hay dinero. O sea, imagínate un campeón del mundo y subcampeón del mundo siendo tan pragmático. O sea, porque México hay dinero. Nada más para terminar, lo de la competencia siempre lo tienes que priorizar, y los mexicanos lo necesitan, necesitan competir contra los sudamericanos. El tema del dinero yo no lo sé. El tema del dinero, tal vez nos van a extrañar. Habrá que ver dos años. Espérame, Ángel, espérame, déjame No he dicho nada. Es que empieza a hacer así la carita, entonces, nada más para terminar. Yo no sé si un equipo boliviano, lo que dijiste bien al principio, un equipo boliviano, le representa mucho más pasar a la fase de grupos. Pasar de la fase de grupos, porque a lo mejor le va a tocar un millón de dólares, un millón y medio de dólares, en una Libertadores, que quedarse en su liga local. Y ese equipo boliviano, al competir en Libertadores y pasar a la siguiente fase, a lo mejor esos dos millones de dólares, para él es súper generoso esa ganancia. El tema de lo que permea lo económico de los clubes mexicanos hacia Conmebol, tal vez no le toca a ese equipo boliviano, tal vez no le tocan a esos equipos y sí le toca a la confederación. Si Conmebol se queda, ese dinero, ese 43% del cual habla Vergara y muchos de que dicen que México representaba en lo económico para Sudamérica, yo no sé si los equipos lo reciben. Entonces, también los equipos a lo mejor tampoco les interesa que México participe como tal. A lo mejor la confederación sí se mete ese dinero, pero tal vez los equipos no lo reciben. Yo creo que ella estará de acuerdo, Luis, yo creo que todos en la mesa estamos de acuerdo que deportivamente se pierde muchísimo. Sí, sí. Pero a ver, si nosotros repasamos también las grabaciones de lo que hemos comentado cuando es la Copa Libertadores, nos daremos cuenta que nosotros somos los primeros en decir, ¿cómo mandan a una representación de jóvenes? Bueno, pero el que lo mandan a la Sub-20, déjame ahora terminar, déjame ahora terminar. Desprestigiamos al fútbol mexicano. A ver, señores, se junta, se junta. ¿Quién lo dice? La Copa Oro, se junta la liguilla, las vacaciones de los futbolistas, el draft, partidos de la selección mexicana. Está muy padre llegar a decir, vamos a jugarla, pero no la vamos a jugar, analicemos las cosas como son. Eso lo tiene. Vamos a mandar a la Sub-20 de Tijuana, que no tiene Sub-20, se empalma el draft, dijiste. Se empalma todo, claro. Las vacaciones de los jugadores que tienen que ir en ese momento a agarrar un equipo de fútbol. Mira, yo viví una experiencia, la primera experiencia en Libertadores la vivimos con el América, en 1998. Y me acuerdo que se tuvo que dividir el equipo en dos y teníamos un gran, gran equipo. Y la verdad, de hecho, hasta hubo una anécdota muy chistosa, porque fuimos a jugar el partido contra River Plate allá. No llegaron los árbitros. No llegaron los árbitros. O sea, fuimos, imagínate, no llegaron los árbitros brasileños, tuvimos que regresar, estábamos en medio de liguilla, y acá todos los directivos, dos, sí, vamos a apoyar el América, sí, jijijito, ah, sí, teníamos que jugar contra Cruz Azul, que venía de ser campeón, en 97, no fue Cruz Azul la última vez campeón, o sea, el gran equipo de Cruz Azul. Tuvimos que enfrentar en la liguilla. Imagínate ir, porque el partido fue martes, Cruz Azul no cambió su partido, tuvimos que jugar el jueves. Entonces, realmente, yo coincido con él, es muy, muy complicado. O sea, si no te dan el apoyo, si no vas con tu equipo principal, porque después se dividieron en dos conjuntos, y quedamos con, como dice el dicho, el perro de las dos tortas. Ni en Libertadores, ni en la liguilla aquí, que tenemos equipo inclusive para ser campeón. Es muy complicado. Pero, ¿por qué, Luis, quedan como el perro de las dos tortas? Se empalmaron la liguilla. Pero apuesta por un torneo. Ahora va a cambiar el calendario. Apuesta por un torneo. Porque eran, supuestamente, no otro. Es complicado. Si vas a apostar por un torneo, ¿para qué vas al otro? Lo acaba de decir Mario. Ese equipo. Y rapidito, para y rapidito. Y acá el tema, vuelvo a repetir, acá también el tema de la Conca Champions. Claro. Aquí ya no es más como antes. La Liga. Aquí la Conca Champions tiene un peso muy importante, porque la zona, la Conca te va a obligar a que los equipos mexicanos, campeones, subcampeones. Sí, eso, eso. Entonces, no sé quién van, quién van, quién van a representar México en la Libertadores. Por eso. Porque el campeón de la Conca Champions es que va a ir al Mundial de Clubes. Eso lo entiendo. Por eso digo que hay muchas cosas que no sé lo que ve tan. El uno y el dos, el campeón de la liguilla, o el campeón y subcampeón, no va a cambiar, va a ir a la Conca Champions. Nada más que tú lo acabas de decir. Entonces, que nos traten bien. Tú crees que no están esperando en dos mil dieciocho, que nos traten bien, y en lugar de que Chivas tenga que pasar por tres repechajes, en tres directo, y que sean cuatro o cinco equipos mexicanos. Olvídate de que en tres directo no puedes jugar, Juan Carlos, porque si eres campeón, tienes que jugar lo que dice Luis. La Liga de Campeones de la Concha Cabo. La Liga. Dieciocho años se jugó. No, no. Se llegó a finales. No, no, no. Ah, yo pensé que habíamos jugado la Liga. Es que hace y pensé que habíamos jugado a finales y a semifinales. ¿Cuánto empezaron los torneos? ¿Hace cuánto empezaron los torneos cortos? ¿Para qué? Dices que no se jugó. Hace dieciocho años no estaban los torneos cortos. Ya estaban los dieciocho. Los torneos cortos empezó hace veinte. Noventa y siete. Noventa y siete. Ángel, ¿Me acuestas tu casa? Me acuestas, me acuestas tu casa. No, yo no puedo hacer una cosa, porque siempre le pegamos a los directivos. Hazles un calendario y diles cómo lo pueden meter. El primer campeón. Parece que siempre hacen las cosas mal. Veintidós de diciembre del noventa y seis. Ya estaban los torneos cortos. No había, no había, no había, no había la Liga de Campeones. Todo y eso. De con Cacá. Fuimos campeones, subcampeones, semifinalistas. No había la Liga de Campeones de la Conca Cabo. Eso deja que lo decida. Campeones de Libertadores, no. Subcampeones, sí. Bueno, en la, en la, en la, bueno, subcampeones tres veces. En la Sudamericana. No había la Liga de Campeones de la Sudamericana. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo. Mario Carrillo perdió contra Chiapas. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Por viajar a la Libertadores. Y la acabó costando. Me quedo con que la competencia. En absoluto, nada más me quitaron el invicto de treinta y tres juegos. Por eso te digo. No, no. Pero renunciarías. No, hombre, directivos, vamos a escuchar a Jorge Vergara. Le ganamos a Nacional de Medellín. Sí, hay muchas cosas de por medio y después. Eliges. Para dónde chutas. Pero eso es lo que no se debe hacer. ¿Cómo que no? Que esto que lo decían los técnicos, no lo prensa. A Jorge Vergara sobre este tema. Yo creo que ambos dos. Yo creo que los dos salimos perdiendo. Ellos pierden mucho dinero. Nosotros perdemos la oportunidad de jugar un fútbol y foguear jugadores. La verdad es que hoy estoy triste porque queremos que Chivas participa al año que entra y ganar la Copa de Libertadores con Matías y el equipo que tenemos teniendo más posibilidades de ganarla. Nos vamos a olvidar de Libertadores el año que entra. La última vez que participamos de Libertadores me costó dinero, no gané ni un peso y eso que llegué a la final. También tenemos derecho a más ganancias y si ellos están ganando con nosotros. Pero la parte más importante era buscar la parte de fútbol y no se pudo dar por los calendarios. No está difícil reemplazarlo. El nivel de fútbol de Comebol, salvo que hicimos una copa con Europa, que es la única manera de reemplazarlo en jugar con equipos europeos, algún torneo, copa, algo por el estilo que nos permitiera fogear a los jugadores. No veo otra manera porque lo que hagamos con Rakao no lleva el mismo nivel que con el caso de Comebol. No alcanzo a ver todavía cuál es el verdadero foro, todo este aspecto de cambiar de la noche a la mañana un calendario que estaba funcionando y se funcionaba muy bien. Desgraciadamente a veces hay unos pocos que se benefician jodiendo a los demás. No, yo no vuelvo a televisión abierta para nada. Vamos a esperar este año que pasa, a ver si les cae el 20 y se reconside y el año que entra poder, el 2018, volver a jugarlo. Esto nos decía Jorge Vergara el día de hoy en ESPN Radio Fórmula, comenta que no ganó un solo peso cuando el Guadalajara llegó a la final de la Copa Libertadores de América y en cambio le costó dinero al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, pero le dio una trascendencia al Guadalajara, lo conocieron por el mundo, hay cinco jugadores que tienen en el extranjero, me extraña muchísimo de Vergara todo lo que acaba de decir. Oye Mario, pero entonces hay que casi casi pedirles por favor que nos inviten. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Hablamos de selección, hablamos de nada, en lo que quieras, no hemos ganado de nada. Pero nuestra liga está por encima de la mayoría de los países que participan en la Libertadores, de la boliviana, de la peruana, de la venezolana, pero de muchas más, ¿Eh? De la de la propia uruguaya. No tenemos el prestigio que tienen allá como confederación. Ojo, no tenemos ese prestigio. No hablo de Argentina. No tenemos el prestigio en general. El prestigio, el prestigio te lo ganas en la cancha. Esos clubes, esos clubes bolivianos, peruanos, paraguayos, venezolanos, esos clubes que apuestan por la Libertadores, a lo mejor pasan a la siguiente fase, se ganan dos millones de dólares y después venden un jugador en siete millones y ya hicieron dos años, y ya hicieron dos años. O sea, aquí se tiene que apostar, tenemos que cambiar esa cultura, ese alineamiento. Pueden haber muchas, que el tour como Javier lo diga. Pueden haber muchas dificultades. Son extranjeros. Viajaron desde Tijuana hasta Sudamérica y llegaron a semifinales. O sea, sí se puede. Dime qué futbolista. Entiendo que es muy difícil, pero imagínate, Luis, que ustedes hubieran llegado. ¿A ti te tocó la semifinal con Boca? La del... No. No te tocó. Bueno. Dime qué futbolista mexicano. No te sabe mejor cuando cuesta trabajo. ¿Qué futbolista mexicano lo vendieron por jugar la Copa Libertadores? Cuéntamelo, por favor, que yo no lo conozco. ¿Cómo no? ¿En la Libertadores? ¿En la Libertadores? ¿En la contesta solo? Dime, por eso. Bueno, espérame. ¿No vieron en la Libertadores a Cuauhtémoc? ¿No vieron en la Libertadores? Sí. Bueno, no sé, tendría que sacar una lista, o sea, de pronto no sé, pero lo habrán visto. Es que ahora parece que ha sido la vitrina del futbolista mexicano para. Es que nadie dijo eso, oye. No, vitrina no. Has cambiado. Yo creo que ha sido un torneo para un gran crecimiento. Y para buscar prestigio. Ah. De futbolista mexicano. Vitrina no, no creo que sea vitrina. Es vitrina para ellos, ¿Eh? Son los que vienen a jugar. Y ya no me contestaste la de los veinte años de los torneos cortos. Los que vienen a jugar a México, los extranjeros. Y ese es una vitrina. Hay unos que ni conozco todavía. ¿Qué han venido? No, no, no digas de vitrina de ellos que vengan a jugar. No han venido. Acá vienen a jugar quien sea. Hombre, esta América, ¿Te acuerdas, Luis, que trajo este? Castromano, ¿No? No, no, no. Castromano lo vieron en la Copa Libertadores y vino a la América. Nada. Sí. Sí. Vieron jugando. Sí, también el Palomo. Y vino a la América. Que pasa es que también el Palomo jugó en Argentina. No nada más vino a jugar aquí a Necaxa. También fue en Argentina. Estoy convencido que a la estadounidense mexicanos sirvió en gran medida que muchos extranjeros vinieran a jugar acá. O sea, como que el sudamericano no hacía caso para el fútbol mexicano. Y en la medida que empezó a conocer más la infraestructura, la capacidad. El dinero. Los sueldos. Exacto. Todo lo que se vive, que es muy diferente y distinto a Sudamérica, por todo lo que se ha comentado, sí la Libertadores se volvió un trampolín muy importante para muchos sudamericanos que antes preferían ir a Europa directamente y ya ven el fútbol pero por eso lo dejarías de jugar, Luis. No, no se gana más. No, si nadie lo puede dejar de jugar. Todo el participante considera que es incorrecta la decisión de dejar la Libertadores y sigue cambiando el porcentaje en esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.